La verdad es que pasé este bien en esto, estoy muy agradecido del momento que estoy viviendo en mi carrera profesional porque estoy haciendo justo las dos cosas que quería hacer por un lado Entre Tensión con un programa súper dinámico que me permite animar que es Que Dice Chile y por otro lado el de Tú a Tú que es una conversación muy profunda y simpática al mismo tiempo que permite conocer otras historias entonces estoy muy bien donde estoy, creo que los programas han generado mucho cariño y la gente además los disfruta y trabajo con dos grandes equipos o sea, hay momentos cuando uno ya llega a cierta madurez, entre comillas porque a mí me falta mucho, uno siempre está aprendiendo pero en el fondo me falta mucho poder madurar como conductor pero uno llega a cierto momento que tiene mucha conciencia de lo que está haciendo y el agradecimiento que está viviendo y yo estoy feliz, estoy feliz creo que llegar a la familia y hacer un programa transversal es un regalo a la vida